Música Tiene que ser así, por instinto lo sé Ha llegado el momento de separarme de ti De arrancarme por fin de este amor Que es invención y volver a empezar Sin mirar atrás, por caminar O puesto sé en la ausencia de ti Pude ver y sentir que el amor es un juego Y siempre pierden los dos cuando llega al final En un triste despertar Y la mirada se fue, las palabras también Y el silencio se ha acabado Y aquí se acaban las ambas Y me desalga el silencio Porque soltamos la pierna Cambiando amor por tristeza Y ahora la boca se llevará Aquella historia de amor Tan lejano el odón, tan extraño el sabor Vente miedo la noche Y viene la soledad Nostalgeando ese amor Que ya sabe, se perdió Y nos regala una flor Marchitada de dolor Que el crudo invierno se te llevo Es cuestión de esperar Si te quieres amar Y que cierre la vida Que deja la cicatriz Y el recuerdo de ayer Queda marcado en mi piel Y así poder entender Porque no estás junto a mí En el principio de este fin Bueno Y aquí se acaba la samba Y me desalgo el silencio Porque soltamos la tierra Cambiando amor por tristeza Y ahora la copa se llegará Aquella historia de amor Y ahora la copa se llegará ¡Gracias!